hola amigos hoy voy a probar una cosa distinta y os voy a hacer lo que se llama un short un vídeo corto que voy a hacer voy a poner la comida para nosotros para mi marido para mí voy a aprovechar la voy a grabar con el móvil voy a ver cómo queda y luego os la comparto tengo aquí una pedazo costilla que voy a poner al horno entonces lo primero que vamos a hacer es aliñarla y dejarla posar un rato y luego ya la metemos al horno aquí la tenemos lo primero que le vamos a echar es sal sal por los dos lados pimienta que se me había olvidado ponerla a la mesa vamos a preparar el aliño aquí que vamos a echar primero vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva aquí tengo pasta de perejil y ajo es el pocho también perejil y ajo picado pero bueno quería gastar la pasta esta que tengo que voy a echar bien una buena cucharada sopera solo vale esto ahora tenemos aquí vamos a echar también así una cucharada vale no me importa que se vean las marcas hoy que no estoy para perder el tiempo aquí tengo un cacharrito de miel eso sí luego os apuntaré que le hemos echado un cacharrito de miel y aquí vamos a echar también una cucharadita de salsa de soja y todo esto lo vamos a batir muy bien vamos a entrenarla bien ahora lo estiramos bien con las manos vamos a coger una lengua de gato lo que a mí me encantan y la vamos a poner aquí tenemos aquí bien untada la vamos a dejar posar un rato unas media hora así voy a taparla mira voy a aprovechar para taparla y vamos a hacer un poco esto la misma tabla ahí entonces la vamos a hacer al horno voy a precalentar luego el horno unos 170 grados no más y voy a envolver unas patatas en papel de albal porque las voy a poner con dentro de la parrilla del horno para que se haga con la costilla que tendrá que estar primero vamos a tenerla unos 40 minutos y también luego vamos a poner un calabacín y unos champiñones entonces vamos a dejar esto aquí un poco y luego bueno lo hemos dejado unos 20 minutitos entonces ahora lo voy a meter al horno que he precalentado a 170 grados 40 minutos en el horno tiene una pinta estupenda esto ahora lo vamos a dar la vuelta lo vamos a pegar un buen chorro de vino blanco que nos vamos a quedar vamos estupendos como la carne ya tiene un punto buenísimo la hemos sacado de la bandeja y la he puesto aparte y en el mismo jugo donde estaba la carne he pelado las patatas las he hecho un poco sal he partido el calabacín y lo voy a meter ahora otros 15 minutos mientras que me cambio que me voy a ir a tomar algo y luego ya dentro de esos 15 minutos pongo encima la costilla con el horno apagadito y lo dejo que me espere hasta ahora la comida ensalada luego y luego os enseño a dónde vamos a comer aquí tenemos la costilla la ensaladita la copita el vino ahí tenemos la playa ahí tenemos el puerto un día espectacular así que para que os dé un poquito de envidia y espero que os guste el vídeo volvemos a sacar aquí la costillita que ha quedado estupenda hasta luego chicos